Lo bailamos desde la reducción, desde el predio Las Marías, de la mano del DJ Diego, esto comienza así. Uy, quiero ver las manos de todos bien arriba, los que vinieron solteritos como mi amigo Willy, ¿dónde están? Los que esta noche se van a tomar todo, quiero que levante las manos arriba, mi amigo el Puma quiere conquistar un amor esta noche, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se quiere, una vez más, tocarte bien en mi sociedad, los amigos de Mercedes, bienvenidos a ti. Para el tanque que está enamoradísimo esta noche, ven y devuelve otra vez, sin volar dolor a mí, llegó cuando te separaste de mí, dime que sí, no quiero llorar, regresa a mí. Lo grabamos para la gente de 11 de marzo que está presente, bienvenida. Uy, corazón, qué buena esta canción que dice... Muy bien, muy bien, soy de la ticha también, quiero que vengas a mí y me doy más aquí, quiero que vengas a mí. Sí, sí, quiero que vengas a mí y me doy más aquí, perdón. Toda la música del DJ Diego, la animación, mi nombre es Cristian Brito. Si tú no estás, bueno, tienes que dejar a mí, mi vida se apaga sin ti. Y esto dice que regresa a mi corazón Quierme otra vez, volver dolores Hola Víctor, Sevilar, chico, bienvenido a la gente de Sevilar, chico Dime que sí, no quiero llorar Regresa a mi corazón, te lo pido por favor Mi vida, uy, estos son los cuartitos que se bailan en el frío de las marías Los amigos del taller de Cthulhu, ya lo están bailando Lo mejor es dejar que se vaya por traidoras Las mujeres que engañaron a un hombre, ¿dónde están? Las mujeres que se cansaron de ser fieles Porque se cansaron de que le engañen Para mi amor antes, que la amo un montón de parte de alguien con tus rulos Tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel que los amé Para mi amigo Willy Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor ¿Dónde están los que se van a tomar toda esta noche? Los que vinieron simplemente a pasarla bien Como mi amigo Gaby Martínez Yo me he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Me quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a romper Yo te recordaré, yo te recordaré Yo te recordaré, corazón Y esto dice que... Como, 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 como Tú vas a volar Uy, mi vida, tú vas a volar, corazón Yo te quiero olvidar Por traicionera Yo te voy a olvidar Cuántas mujeres hermosas esta noche, por Dios Uy, qué bueno Mi amigo el Puma ya se consiguió un amor por este Como, como Esto sigue, chicos Estamos en la reducción Estamos en el premio a las marías Y esto dice que... Uy, tomados de la mano Para mi amigo Galván ¿Cómo estás, mi viejo querido? Para, estar enamorado Para Darío, Andrea de Barrio Pilar, bienvenido Ahí van Camino hacia la iglesia Para aquellos que alguna vez Se tuvieron que casar por obligación Y hoy no la están pasando bien Como mi amigo Willy Yo sé que no lo quiere Sí, sí, uy Capricho solamente Capricho solamente Para el barman Marcos Sí Vendiendo su alegría Ahí va la que fue mía Ahí va la que fue mía Para los amigos Que están presentes Bienvenidos ¡Uy! Sí Yo sé bien Yo sé bien Corazón que Que nunca olvidarás Fui tu amante Tu amante, corazón El primero en enseñarte El amor, sí El amor Uy, qué bueno No salen de la iglesia Para los amigos que por primera vez están en el predio, bienvenido Para mi amigo Para mi amigo El toro Para Riona Chicos, bienvenido Los chicos del casi Para mi amigo Rivino Sí Sí Porque no sabe nada Y esto dice que Lo cantamos bien fuerte, chicos Uy La música El DJ Diego Estamos en las marías de la reducción La fiesta solamente se vive acá, chicos ¡Cóm! Uy, corazón Sí Que bueno Es imposible volver con vos Es imposible volver Porque sos Traidora Con cara de inocente Que te la das de decente, corazón Que te la das de decente Tú, tú, tú Me engañaste con él Para mi amiga Pacho Tú Para los chicos de Mercedes Que ya se están tomando todo, chicos Y hasta por Dios lo jurabas Y ella dice que Me engañaste con él Espectacular, pues ¡Cóm! Pero no es tiempo para hablar Del ayer, mi vida ¡Cóm! Del ayer ¡Hoy! La venda me la quité El puma ya se quitó la venda, ¿sí? ¡Cóm! ¡Cóm! Mi amor ya lo olvidé Para mi amigo Marcos y los chicos Los locos del Tiki Que están presentes y bienvenidas Y las chicas lo bailan Así Así Así, corazón Así, corazón Así Así Estos son los cuartitos ¡Cóm! ¡Cóm! Para mi amigo el Chavo Bienvenido Chavo ¡Cóm! Para Luma Para Paloma Creo que debemos quedar Y para Paulina Llevamos mucho tiempo jugando al amor Y ambos queremos nuestra libertad ¡Cóm! Y todo dice que Tantos tormentos, tantas traiciones Ya no me van a perseguir Ya me siento cansado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Qué te pasa? Estoy ansiado de tanto fingir ¿Qué te pasa? ¡Uy! Para la mamá de mi amigo Willy La grabación de esta noche ¡Cóm! Cambiarán Ya sin ti No son ¿Cuántos son los solteros que vinieron esta noche? Las mujeres que no quieren compromiso con nadie Que solamente quieren pasar la vida ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! 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 Ya se acabó Lo que hiciste una vez Lo que hiciste una vez Terminó Me alegro por mi vida Que estaba perdida Por tu falso amor No, no, no Ya se acabó Lo que hiciste una vez Terminó Las millonarias con mi amigo Paco Bienvenida, chicas Balsa comedia Que hicimos tú y yo ¡Cóm! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó Y se acabó Corazón ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Y esto dice que? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y se acabó Corazón ¡Se acabó! Para los amigos Las barras Están totalmente habilitadas Chicos Los más ricos dragos Los mejores barman Dice elante ¡Hoy! 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 Para los chicos del taller Bienvenido Hoy no te puedo tocar ¡Uy! ¡Qué buen tema, Diego! Quizás en tu cuarto estará ¿Pensando en qué? Pensando en tu amor ¡Ay, pero! ¡Pero qué tonto soy! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! No estar con vos Mi amor Mi amor ¿Te acordás? Sí, 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 maloco ¡Qué bueno! Hoy ya no escucho tu voz Mi amigo el Puma lo que anda Si hay silencio en mi mente ¡Sí, sí! Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estás Quisiera gritar que a mis brazos Lo cantamos bien fuerte, chicos Extrañándote ¡Muy! Mirando tus frases de amor ¡Sí! La Tana está enamoradísima Un beso y adiós Lo canta con todo el amor Y esto dice Extrañándote Ni una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma de ti Que en la almohada quedó Para Nuba Para Paloma Vecina Los seguimos bailando Desde la Reducción Para toda la provincia de Tucumán Lo grabamos en el premio Las Marías Lo grabamos DJ Fernando Sescán Y esta dice que ¿Cómo? 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 Para sentirme vivo, corazón Necesito que Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me atarcies sin rogar Y que me hagas el amor Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo, corazón Para sentirme vivo Necesito ¡Uy! ¡Qué bueno! Un poco más de libertad ¡Cómo! Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver Y hacerle ver Y hacerle ver Que soy su amigo ¡Qué bueno! Esas canciones Por Dios DJ Diego Toquen mi melodía ¡Favorita! Willy ya lo estaba bailando Sí Para la mamá Y mi amigo Willy La grabación en vivo Y hacerme sentir A través de mi corazón Para mi amigo Suri Ingenio Vito Los chicos de Ingenio Vito Presente Bajo el sol Con su cabello Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Para los amigos Que siguen Ingristando Bienvenidos Que mi flor se transforme En calma Y me fui en tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan días Los millonarios También lo bailan Estamos En el premio Las Marías Para mi amigazo ¿Cómo estás Mi viejo querido? Sí Mi viejo Era muy pobre No quería A darme de comer La academia Sale campeón Me dice mi amigo Y no dejé Salir a trabajar Uy, qué bueno Sí Sí A veces Lo hago changas Yo paso Y hoy en el premio Refugiados A un costado Tomándose Toda la bebida Del premio Y esto dice que La sociedad Dice que soy Un marginado Más Cantalo Winnie, cantalo ¿Cómo? Dale, dale A mover Este Marginal Para mi amiga Fanny También un vecino El Marginal El Marginal El Marginal Me llaman El Marginal Para Dani Y para todos sus amigos El Marginal Me llaman Bienvenidos El Marginal Para el popular Cancún El Marginal Para los cinco Fantásticos Los cientos De estarán Pero Bienvenidos Así que ¿Cómo? Así Estamos en el Red de las Marías La música El DJ Vigo Y esto dice que Uy Me dice que no vengo a salir Para que para que te la vez Hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar Pretendiendo saber Lo bailamos Arriba Arriba Criticas mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo Para mi amigo El cordobés Si Que bueno Ya no aguanto Esto recién está yo pensando Chicos Estamos en la noche Entre las Marías Esta vez es que Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Seguimos Seguimos Uy 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 Estos son los cuartitos De el DJ Vigo Desde Manantial Acá en la reducción Y para todos ustedes Y ya dicen que Uy Uy Corazón La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar en la sombra Para los que alguna vez Tuvieron un amante ¿Dónde están? Que me das tu juventud Para Franco Juárez Que ya ha cumplido Sus 19 años De parte de Nico Y Gonzalo Y Gonzalo Bienvenido Así que Uy Que despiertes mi pasión Concer mi corazón Quien se anima A levantar las manos Y decir Yo tengo O tuve una manta Y dice Arriba Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la calle Y la hora Y a pesar de todo A pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Tú estás en fe Y a pesar de todo Sabes que te quiero Nunca quise a nadie Para mi amiga Pato Para mi amiga Olita Que está presente Para mi amiga Julia Visita Estamos en Las Marías Lo bailamos Así 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 Estos son los cuartitos De Liza y Diego Desde la reducción Y para todo Tucumán Sí 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 Arriba Los que van a salir Borrachitos Esta noche El predio Los que se van a tomar Todos estos años Un beso Una carta Una flor Esta es mi despedida Esta es mi despedida Uy mi vida Te pido Perdón Perdón Corazón Si me marcho Mejor será Mejor será Para los dos Cántalo Puma Dale Que me aleje De tu vida Que me vaya Corazón Que me vaya De tu amor Y esto dice Que ¿Cómo? ¿Dónde va el amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se acaba? ¿Y dónde corazón? ¿Y dónde ha quedado? Para vos Lo que prometimos los dos Sí ¿Dónde va el amor? Dale Willy Así 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 Estos son los cuartitos Del predio Las Marías Listo Reciclo Misa Chicos Seguimos Uy Qué bueno Luis Ay por Dios Y esto dice Que Ella sufre por un amor Un amor Un amor no correspondido Sí Un amor que tiene Esta es la gran fiesta De la provincia De Tucumán Estamos en el predio Las Marías ¿Cómo? Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Uy qué tramposo Aquel señor Por ya Recibio Era una nina Sí Mi amigo Suri ¿Qué sabéis de qué? Aquel retoño Adentro de su cerebro Ella despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo ¿Qué le dijo? ¿Toro? Sí Sí Voy corriendo hasta el colegio Y no esperaba Para mi amigo Juan Para darle la noticia Y él no dio la cara Y Facundito lo canta Diciendo que Y voló Y voló Para mi amigo El sapo Pepe ¿Cómo? Siempre lo dijo Mi abuela Sí Lo bailamos Y voló Y voló Y voló Se voló Se voló Y sus sueños Quedaron vacíos Y en su vientre El amor Y el abismo Para mi amigo El Puma Cabrera Te está esperando Te está esperando Calucho Al costado del escenario Sí 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 Para los amigos Para los amigos Galván Que están escuchando Que están acá cerquita Bienvenidos Te pido un poco más Te pido un poco más Corazón Porque Te quiero encontrar Uy mi vida Te pido un poco más Así Corazón Porque de ti jamás Pasión pude encontrar Tú tienes Tienes que aprender A ser una mujer Dice aquí todo Los cuartitos Y los ahí Digo Y en el medio Las marinas Que hacen enloquecer Quiero Y como una cualquiera Los barras Están totalmente Habilitadas Chicos Los barras